A mí no me gusta tomar esa poca ¡Honda! 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 ¡A ver ya! ¡Los dos otra vez! ¡Yo te juego fruto los dos! ¡Makaren! ¡Meñique! ¡Meñique! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Salud! ¡Ya esta me dio asco! ¡Un poco de cebolla! ¡Pero que la mueva viene! ¡Pero que la mueva viene! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Au! ¡Aquí! ¡Uno! ¡Poste estén bien! ¡Poste están haciendo esto! ¡Cierto! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay no man! ¡Sira como la dejaron güey! ¡Bienvenidos! ¡Nosotros somos! ¡La Familia Díaz! ¡Yo soy Bray! ¡Yo soy Jorda! ¡Yo soy Johanna! ¡Yo soy Cristina! ¡De los grupos! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo soy Yanke! ¡Yo soy mamá! ¡Yo soy Don Kimahue! ¡Yo soy Karen! ¡Y juntos somos! ¡La Familia Díaz! ¿Qué estas tomando yo? ¡Me estoy tomando! ¡Me estoy tomando! Ok, y hoy vamos a hacer retos, vamos a hacer preguntas. Las preguntas las vamos a hacer de parejas. En parejas. En parejas. Entonces, quien conteste más rápido la pregunta va a ser el que gane. Y si la contesta, pero está mal contestada, va a perder. Entonces, no importa que conteste primero, sino que conteste bien. Lo correcto. Exactamente. Y el que pierda, pues va a hacer algún reto que el otro quiera. Que puede ser echar. Que vamos a sacar de Instagram, de la cajita que hicimos. O sea, el Angelito ya hizo una encuesta, ¿no? En Instagram. Sí. Retos extremos. No hagas eso. Se acercas a ver un poquito. Pero ya está que un shot de huevo, que un licuador. ¿Shot de huevos? Y ahora sí, comencemos. ¿Cuántos años tenemos yo y Jordi? 19. ¡Sí! 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 A ver, pregunta. ¿Quién ya se debió haber ido de la casa? ¡Karen! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Porque la más grande! ¡Ay! ¡Porque la más grande! ¡Ay! ¡Porque la más grande! ¡Pero la más grande! ¡Si la más grande! ¡Pero la más grande! ¡Pero me dijo Karen! ¿Qué dijo que algo relax? Un shot de... ¡No! ¡Un reto al azar! ¡Mueve la teléfono! ¡Dale un shot! ¡Dale un shot! ¡Shot! ¡Para que le esperemos! ¡Shot! ¡Shot! ¡Eh! 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 Ahí está el shot! A mí no me gusta tomar esa... Yo me lo tomaría porque perdí... ¿Puesiste a tomar una mami? A ver... ¿Fondo? Fondo, 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 fondo... Ahora, como tú perdiste... Pero parece que tiene chiste... Ahora, como tú perdiste, tú puedes elegir quién es la siguiente pareja y puedes hacer una pregunta Como tu papá, o sea, ya perdí, pero tu papá puede seguir participando... ¡Wow! ¡No! Pero... No soy la más joven para aclarar, para que no vayan a pensar que si yo soy la más grande... Mira... A ver, Aaron y Brian Ok... ¡Pensas de aniversario! ¿Pensas de aniversario? ¿De qué? De los otros... Mi papá... ¡Ay no! ¿Se vale checar en redes? ¿Por qué no? ¡No! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Diez! ¡Ya! ¡Los dos te valen un show! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡No! ¡Ay no! ¡Me chingas! ¡Chot! 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 ¡Los tres! ¡Los dos me contamos con Joan! ¡Ay ti compré mi adicciones! ¡A ver ya! ¡Los dos otra vez! ¡Chot de huevo crudo los dos! ¡No! No! Yo te echo John Esperate se le va a dar una oportunidad ande el aniversario Diga Idea No Y es el 8 Brian y Kari van a cumplir su reto A ver Huele este huevo Mejor que te lo de Ruger Me metas así, blero Me metas así, blero Me metas así No, pero No, no Este besito está más grande No, Karen, cállate Es a huevo Es a huevo A ver, ponmelo copita Le tengo que ir a tu barco Ve la culo A ver Loli, Loli, Loli Bien, idiota Ahí está Aquí no cabe, güey Vete el papel Ay, Loli Yo he hecho lo que lo voy a estar conmigo Ay, ya, brayán Dos mil años más tarde Dejen de hablar todos tan duro y tan Todos, güey, ya, uno a la vez A ver, amigos, ya van a cumplir Aquí su reto a Karen y Bray Por favor Salud Salud Vean esto, vean Vean esto como se gritan a fielos ¿Cómo? Se llama el que... Comprueba que sea real Márquez, pásame la botella de Esmirno Interventor Y en mi caso soy el Interventor Interventor, Interventor Interventor Interventor, Interventor Ya cabrón, hable bien Y yo soy el Interventor 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 O Interventores O Interventores O Interventores Karen, meñique, meñique Pero es todo, eh Es todo Porque, a ver, que no se tome todo Otra vez Al último, papita de quince El huevo lo he echado en la cabeza Papá, papá No, el huevo reventado en la cabeza Y en la cara, así, todo en la cara Sale Tres, dos, uno Salud Ya está, me dio asco ¿Qué pasa, Karencita? Karen, aparte de escupir el huevo Le tenemos que dar un shot Porque... Sí No, porque no le lo tomó ¡Shot! 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 Están vivos están locos Ya está Para las gemelas Entonces ¿Qué año nació mi papá? 1973 Tres No contestes, gané A ver, güey Solo Karen No, pues él le hizo correctamente Sale Ay, yo le di un shotcito de... Ah, no, vamos a echarle harinita Harinita De cebolla Un poco de cebolla Pero que la muerda viene Ustedes están como... La muerda de cebolla viene Y te la tienes que... ¡No, no! ¡Ves a esa! ¡No! ¡Sí! Ya, ya, ya Tampoco tan exagerado Pero muérdela, güey ¡No, no, no! Ya, ya Ya tienes que masticar ¡Ajúza la cebolla, Jordi! Ay, ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya dice, pues Solo huéle la porqueta No, que huele ¡No, que huele! ¡No, no! ¡No, no lo digas! A ver, es que tiene que saber Que huele su cachito de la mastico ¿Eh? ¡No! 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 Tienen que saber que nosotros tres jamás hemos comido cerrolla. ¡Por eso nos da más asco! ¡No les gusta! ¡Es lo que más... ¡Jordi! ¡Hazte cuenta que es una manzana! ¡Si! ¡Ah! ¡Es más... ¡Muchas! ¡Jordi! ¡Vamos a hacerlo! ¡Pueda moquitar! ¡Pueda moquitar! ¡Veamos! ¡Es esto! ¡Eh! ¡¿Qué? ¡Jordi! ¡Van! ¡Andrea! ¿Cómo la hace? ¡Ahora vas a morderle y vas a pensar que es una... ¡No! ¡Muérate! ¡Dale! ¡Jord! ¡Lo siento! ¡Lo tienes que hacer! ¡Sale! ¡Una hora después! ¡Muérdeme! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No! ¡Támate la nariz! ¡No mueras! ¡Una! ¡Támate la nariz! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Venga! ¡No! ¡Dale! ¡¿Nos viemos?! ¡No los viejos! ¡Aquitado, no los viejos! ¡No, no los viejas así! ¡Fuerte! 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 ¡No! ¡Ya,no!" Ya, ¡Ya, ya, ¡ya! 1, 2, 3, pláspido ¡No! 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 ¡Mirley! ¡Maldiamiento! ¡Mirley! Te toca el equipo en el directo ¿En qué año nací yo? Dos mil... mil novecientos noventa y tres ¡Bien! ¡Bien! Yo no sé con quién está concursando ¡Ahhh! ¡No! ¡No! Karen y Brian no sé ¡Eso volado está a las divas! ¡No! ¡A ver! ¿Sí escuchaste? ¿Sí sabías que las tú? ¿Sí sabías que las tú? ¡Yo no sabía! ¡No sabía! Él dijo que se iba a comer la cebolla como si fuera una manzana ¡No, no, no! ¿Vas a hacer un licuado con el chile, con un huevo, con la mierda? ¡Ay, sí! ¡No! ¡Le echas chile, le echas mayonesa, le echas! ¡Es un licuado asqueroso! ¡Ay, sí! ¡Otra vez! ¡Yo digo que siempre hago injusto! ¡Porque mi gente ha ganado! ¡Y ya había ganado! ¡Le tocaba en todo caso a mi mamá! ¡Porque ella perdió el control! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Pero hay que darle otra oportunidad! ¡Ah! ¡Otra pregunta! ¡Sí! ¡Otra pregunta! ¡Para que sea legal! ¡Para una más difícil! ¡Cámaras! ¡Una multiplicación! ¡Para ver qué perro! ¡Pep, pup, pup! ¡No habíamos de nosotros! ¡Pesotras de dos! ¡Más! ¡Más! ¡Ahhh! ¡¿Cuánto empezaba Karen al nacer? ¡Ay sí! ¡Sí! ¡No, es que lo va a saber! ¡Ni mi papá sabe! ¡Ese compa ya está muerto! A ver, ahí va. ¿Qué me pregunta? Una pregunta difícil. ¿Cómo se llamaba la primera maestra de ángel? ¡Ay mamá! ¡Qué chiquito! Xochitl ¿Cómo se pone el doctor que recibió aquí cuando nació? A ver, ahí va, otra A ver, yo digo ¿Cuál fue la primer compra de lujo que se hizo? La bolsa de Karen Vamos a hacer eso Sí, sí, el acento La bolsa de Karen era la última Fue la primera bolsa de Karen ¿Fue la de Karen? Pero mi papá tenía una camisa burberry desde antes Entonces... No, no, no es cierto A ver, ya otra, la última Una última No, ya, ya ha perdido A ver, ¿qué le damos? No, que morda la cebolla ¿Qué patelito? No, no ¿Cuál patelito? Una martilla grande Imagina que es una manzana Una Dos Es la mente Tres Va, que me pone el ejemplo Yo sí ni le mordía ¿Qué? Ese, güey A ver, ¿qué quieres? No, ese Hay que escoger Ya, digo que se la puede comer como manzana Esta Los dos ¿Los dos? Ni con limón y sal Ahí va Sale Oh, no le mueras de ahí, al revés No, él dijo que le mordé No, él dijo, bray, que le muerda bien Ay, qué risco ¡Ay, qué risco! ¡Ah, qué risco! ¡A ver! ¡Bravo! ¡El macho! ¿El macho? ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué risco! ¡Qué risco! ¡Qué risco! ¿Cómo no le da asco? ¿Mmm? Qué risco Ay, qué rico A ver la otra Que rica esta la mamá Que el cojo de la mamá Que el hermano te lo pases El reto es el reto Ay no pero mi papá si se paso del reto Te toca escoger A ver a quien quieres escoger para mi Yo digo que a mi mamá y a Karen Ah si porque las dos perdieron ese reto ella Karen escupia el huevo y mi mamá no quería que perdió No pero a ver a quien mi papá quiere escoger A quien quieres escoger A Karen y a tu mamá No estaba grabando espérense Ay no digas Desde hace rato si no repitan a todo ¿En que año Karen entró a la preparatoria el primer año? Ay no Eso esta subiendo a Karen Porque Karen si va a saber A ver rápido En que mancha cumplió su 15 años Karen El 25 de noviembre Karen Pedro 15 años Cuando cumplió 15 años El 15 de septiembre Digo perdón el 25 de noviembre El 2008 El 97 de noviembre 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 Bueno mi papá se va a desquitar todo lo que mi mamá le hizo Yo voy a poner No, yo ya no quiero hacer rato No, 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 no No es al gusto, no es al gusto Chile Así, así Por lado Eso Match 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 Mami 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 Hola mi papá No mames Si no mames Si estupe Pero vetejalo allá Si. Espérate A ver No, no quiero parar No, no, no No lo voy a parar Ay que pierda Pero porque si nos vamos a dar nosotros mejor entre ellos No Si ustedes lo agarran y el que conteste el primero A ver la pregunta ¿Qué? Ya dámelo Karen Es que ya déjense de mamá Karen lo diga eso Espérate Espérate No se lo dice ¿Yo? Yo no se lo dice Hasta me sumó No Es que era que concursar Tú estabas diciendo que te lo dijiste Ya espérense, a ver ya pregúntenos Ahora pasas tú Porque a mi ya me borraste Sí Es que no, de golpe así no, porque uno piensa que Que no, pero duele Ah si wey, eso hubieras hecho cuando me pegaste a mi No sabías Que no sabías Que duele A ver A ver Pongan mucha atención A ver No Ya hiciste Madre No No ¿Quién fue? ¿Quién fue? Mi papá la echó Quien se emposa No, no ha hecho la serie Si tú la echaste No, no ha hecho la serie Yo ya me escromila Se voy a ganar así de esto ¿Por qué perdiste? No fue mi culpa Tú perdiste No, apéntate coño Tú me echaste el ajo No pa Bueno, a ver Ya, yo paso ya Pero ya van bien las cosas A ver, ¿en que año nací yo? 1976 ¿76? Sí, los dos ¿En qué año nací yo? ¿Carmen? ¿Dijo 73? ¿No? ¿Dijo 73? ¿Dijo 76? ¿Dijo 73? ¿Dijo 73? No, hay que ver el video de nuevo, puchilla, ¿no? No No, 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 no A ver, ¿en que año nací yo? ¿1996? ¿Dijo 73? No, dijo 76 6 Otra, otra oportunidad ya Órale, vamos Otra, otra Yo no contesté bien y todos están haciendo cuenta hoy Si escuché lo que dijo 73 Se escuchó en el 76 ¿Otra, güey? 76 Siéntate ya Ya que Haces mucho berrinche Júralo, por Dios Que ya lo dije Júralo, por Dios Júralo, por Dios ¿Por qué te vas a perder este video? Ya, ya, ya A ver, a ver, a la pena o a la mala A ver, a la pena o a la mala A ver, a ver, a ver Una, dos ¿De qué conoces el cielo? A ver, ¿de qué conoces el cielo? Azul Sí ¡A ver, a ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡A ver, a ver! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Me quema! ¡Me quema agua! ¡Agua! ¡Lleva! ¡No, me quema agua! ¡No, me quema agua! ¡No! ¡No se lo voy a estampar! ¡Pero déjame que yo lo haga! ¡Bien! ¡El cajocito! ¡Con el cajocito! ¡No, no! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Joan! ¡Joan! ¡Apoyo! ¡Joan, apoyo! ¡Joy! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ya! ¡Bueno, ya! ¡A ver! ¡Sabe rico! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, no, man! ¡Tira cómo la dejaron, wey! ¡No, ten, hija! ¡Brian me echó más a ti! ¡No le pasó nada, Brian! ¡No le pasó nada! ¡Ah! Y, gente bonita, hemos llegado al final de este video. Esperamos que se hayan divertido y que les haya gustado. Si es así, no olviden darle un like, suscribirse y compartirlo con sus amigos. ¡Sí! ¡Hasta la próxima! ¡No le, no le meten! ¡Suscríbete al canal!